La Diputación incentiva con una dotación económica de 35.000 euros los concursos de artes plásticas en la provincia de Ciudad Real. Con el objetivo de apoyar y difundir la actividad artística visual y el coleccionismo de arte contemporáneo, la Diputación Provincial, en colaboración con los ayuntamientos que tengan instituido un certamen de artes plásticas a celebrar durante el año en curso y con una dotación propia en premios o fondos de adquisición a partir de los 2.000 euros, ha hecho pública una nueva convocatoria de los Premios Diputación de Ciudad Real. Para el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que en este mes de agosto ha firmado el decreto aprobado esta convocatoria, indica que la institución provincial viene colaborando desde hace 25 años con los ayuntamientos que organizan certamenes de artes plásticas, dotando un premio a fondo de adquisición. También señala que con esta convocatoria se pretende incentivar la participación de más, mejores y nuevos artistas, al ampliarse las posibilidades de incorporar sus obras o proyectos a las distintas colecciones públicas para su conservación y difusión, tanto de su obra como de los propios artistas. Entre las condiciones recogidas en la convocatoria de las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, del pasado 21 de agosto, se establece que cada ayuntamiento organizador podrá solicitar premio o fondo de adquisición de la Diputación de Ciudad Real, siempre que tengan una dotación propia en su certamen a partir de 2.000 euros, independientemente de dotaciones de otras entidades públicas o privadas. Para la concesión de estas ayudas se valorarán aspectos como la actualización y apertura de la convocatoria a manifestaciones y tipologías artísticas actuales, consolidación y entidad del certamen en cuanto al número de ediciones, participación y nivel de los artistas, nivel del jurado, interés y actualidad de las obras, proyectos seleccionados, trayectoria de los artistas, etc. Las obras o proyectos para premio o fondo de la Diputación se elegirán de entre las seleccionadas para exposición o realización.